Hola amigos de youtube, hoy les vengo a enseñar cuáles son todos los rangos que existen en Call of Duty Mobile El rango más básico y el inicial que tenemos es el novato 1 Y luego vamos subiendo de rango a novato 2, 3, 4 y 5 Cada rango tiene 5 niveles, al acabar los 5 niveles subimos a un nuevo rango En este caso pasamos de novato a veterano Después vamos ascendiendo de veterano a élite 1 Después seguimos con profesional Y de profesional llegamos a maestro Y por último llegamos a leyenda Bueno eso ha sido todo amigos de youtube Si les gustó el video denle like y suscríbanse Hasta la próxima, bye bye